Música Vamos a cantar una canción que lleva por título El Mensaje del Agua, representando a la Institución Educativa 477 Yauchucán, Santa Cruz, Cajamarca. Venimos con un mensaje que llama en nuestra vida. Si hay recalcitos, no usan ríos de rata, no se cuida. Si hay recalcitos, no usan ríos de rata, no se cuida. Si mamá, mamá, la ropa, rebusca en la naceo de casa. Si la valla, sortalizas, ríeca, planta, sí, y yo, manzá. Si la valla, sortalizas, ríeca, planta, sí, y yo, manzá. Es el agua es importante para nuestra vida. Cuidemos el agua, ríeca, colores, ríeca, mamá. Aguita para volver, aguita para cocinar, aguita para caer, aguita para cavar. Es el agua es importante para nuestra vida. Si hay recalcitos, el agua, ríeca, planta, sí, y yo, manzá. Aguita para caer, aguita para cocinar, aguita para caer, aguita para caer, aguita para caer, aguita para caer. Gracias.